No voy a ayudarte a hacerle el James Bond con Clara. Si Arturo es más perfecto que un viaje todo pagado a Hawái. Ya me vi. Ya me vi. Quiero llamando a Monche. Lleva llamando a Monche. Aquí la seco. ¡Monche! ¡Oh, qué linda hawaiana! ¿Bailamos? ¡Alojá! No me importa lo que digan. Voy a encontrar su lado oscuro.